¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen. Soy Astridávalos y estas son las noticias más importantes en este jueves. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunió la tarde de este jueves para tomar una decisión sobre la elección del Fiscal General de la República y el Presupuesto General 2019. El grupo parlamentario del partido Arena sostiene que su propuesta principal es la reelección del actual fiscal Douglas Meléndez y solicitaban que se eligiera esta misma tarde durante la sesión plenaria. Sin embargo, los partidos Gana y FMLN no estaban de acuerdo en que la elección se realizara este mismo día. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que la sesión plenaria podría retomarse durante el periodo de vacaciones para la elección del Fiscal General y del Presupuesto. Un enfrentamiento armado dejó dos policías muertos y un pandillero asesinado y un militar herido también en Ciudad Victoria, Cabañas, en El Salvador. Preliminarmente se informó que los policías fallecidos son Miguel Antonio Llanes Lima y Atilio Vélez Sánchez. Hasta la fecha se contabilizan al menos 31 policías asesinados. Además de ellos, han fallecido producto de la violencia 13 militares, tres custodios de centros penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Los archivos de las finanzas de la Alcaldía de San Salvador revelan una prueba más de la conexión del exalcalde de San Salvador y candidato de Gana Nayib Bukele con los acusados de ciberataques contra medios de comunicación. Mayra Morán, implicada en el caso, cobró 21 mil dólares por servicios de viralización de noticias favorables para el exalcalde. Los pagos se hicieron a través de tres empresas de marketing a las que se les envió una licitación por invitación. En dos de esas empresas, Mayra Morales figura como representante legal. La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso por fuertes vientos, los cuales podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Además, la institución prevé una disminución en las temperaturas, específicamente en las zonas altas y montañosas del Salvador. Las temperaturas esperadas para el fin de semana, previo a la Navidad, oscilarán entre los 13 y los 17 grados centígrados y en zonas montañosas podrían reportarse temperaturas de hasta 6 grados centígrados. Protección Civil hizo un llamado a la población a evitar las quemas agrícolas y la quema de basura también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden informarse a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hasta luego.